Bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están? Comunidad de Osos. Espero que estén muy bien. Nuevamente, esto es un vlog, pero la verdad es que vamos a hacer una especie de house tour, un apartment tour, para que vean un poquito de dónde estamos viviendo. La verdad es que los que nos siguen desde hace tiempo, o desde el principio de que comenzamos el canal, ustedes bien saben cómo, dónde vivíamos anteriormente, siempre han sido departamentos como estilo monoambiente, o sea, como un espacio, o también vivíamos con mucha gente. Y bueno, llegando acá sentimos que hemos avanzado, la verdad que estamos viviendo en un apartamento, y bueno, eso es lo que queremos enseñarles a ustedes, ¿no? Para que vean un poquito de cómo es nuestro lugar, nuestro nido de amor. Aquí viene Nela. Estamos recién mudaditos, y todavía tenemos las cosas en el piso, todavía está todo súper desordenado, no tenemos muebles, de hecho compramos la cama, y por todo este rollo que hay, por toda la contingencia, no hemos podido retirarla, porque nos cerraron la tienda. Compramos la cama, y como al día siguiente fuimos a buscarla, y habían cerrado la tienda por toda la contingencia, así que bueno, no tenemos muebles, prácticamente no tenemos muebles, nada más dos banquitas que nos trajeron a delivery, y del resto, bueno, la refri, y ya esas cositas así como demasiado necesarias. Pero bueno, nada, es para que sepan que esto va a ser un desastre, y después esperamos más adelante hacerle un house tour, cuando todo esté normal, cuando todo esté, pues ya, digamos que regularizado en el mundo, y podamos comprar nuestras cositas, nuestras mueblecitas, y podamos tener todo bien bonito, y ahí les haremos un house tour digno. Pero por el momento esto va a ser un, bueno, una cosa desastrosa, así que... Bueno, por acá tenemos el espacio de la cocina, acá tenemos la vista, súper bonita que me encanta, porque cada vez que voy a fregar los platos, pues puedo ver esta linda vista. Una cosa amigos, una cosa amigos, una cosa amigos, es que ustedes saben que nosotros teníamos dos años y medio viviendo en una habitación, y lavamos nuestros platitos en el lavamanos, y para nosotros creemos que tenemos que tener un fregador ahorita, es como que... ¡Wow! La gloria, estamos súper felices por eso, y bueno, nada, este es el espacio de la cocina, este, esto tenemos que acomodarnos acá, porque se supone que esto debe ir más arriba, el departamento nos vino con esto, entonces se supone que esto debe ir más arriba, pero bueno, repito, como estamos recién mudados, este lo vamos a acomodar. Este escurridor nos lo trajimos nosotros de Ecuador, y viene viajando con nosotros, después fue a Lima, después fue a Ica, y ahora, bueno, está acá. Igual que los platos. Ah, igual que los platos también vienen viajando de Ecuador. Patrocinados por... Y los vientos también. Exacto. Patrocinados por mi amigo, por nuestro amigo Antonio. Saludos Antonio. Ay, algún día te devolveremos tus platos. No lo metemos. Bueno, ahora vamos por acá, tenemos este pasillito por acá, y ahora llegamos. Aquí que es la sala. Bueno, como dijo Nene, este es el espacio de la sala. Estas son las dos banquitas que pudimos comprar, y bueno, que el señor nos hizo el delivery. La verdad, como explicó en el video pasado, combina bien con el gris. Lo único es que queremos es ver si nos permiten pintar esta pared blanca, para que sea un poquito más iluminada a la hora de grabar. Este, bueno, tenemos esta barra perfecta, porque no tenemos la necesidad de comprar un juego de como un comedorcito, sino ya aquí podemos alzar, y todo eso. Este, bueno, ahí lo usamos como área de trabajo ahorita. Ahí está la computadora, la tablet, y bueno, como verán, tenemos nuestros equipajes en el piso mientras. Bueno, y ahí estamos. Entonces aquí lo que estamos planificando es comprar como un sofá de color gris para que combine y, bueno, y sea contraste con la pared blanca, ¿no? Quizás un sofá acá, ¿no? Este, a la hora de tener visita, no sé, que vengan. Para que duerman aquí, claro. Exacto, que vengan aquí para dormir y eso. Y en esta parte de acá, si queremos ver, sí, colocamos como un mini escritorio para tener aquí también el área de trabajo. Estábamos pensando en el cuarto, pero eso de poner como que área de trabajo donde uno duerme, no sé, ¿no? Igual el espacio del cuarto es sumamente grande, ¿no? Sí, este cuarto es grandísimo. Entonces, no sé, vamos a ver qué nos inventamos allá. Este, pero aquí obviamente iría la PC de escritorio, que como verán ahí está desarmada, están los componentes. Aquí está todo lo de la PC y, bueno, nosotros nos trajimos el monitor. El monitor también viene viajando desde Ecuador. Sí, el monitor es ecuatoriano. Sí, es ecuatoriano. Entonces, bueno, vamos a ver qué escritorio se puede conseguir, o si no, no sé, hacemos uno. Sigamos. Llegamos a este espacio donde tenemos el baño, ¿ok? Justamente vamos a prender la luz. ¿Verdad? Como verán, es un baño normal, común y corriente. La cortina sí tuvimos que comprarla. Este, bueno, un baño común y corriente, normal, o sea, no hay mucho que ver acá. Y ahora sí pasemos a lo que es la habitación, ¿ok? Como, bueno, obviamente tienen un solo baño en el apartamento. Y aquí, sí, ya es. Chequen el espacio. Llegan ustedes si es un espacio muy grande. De verdad que es amplio. Quizás se pudo haber sacado como un baño más de visita y agarrar un baño o poner el baño acá, ¿eh? Sí. ¿No? La verdad que, bueno, la vista está hacia como que el ducto o algo así como donde ponen las consolas de aire acondicionado. Y, pero si tenemos esta vista bien chévere, así fuera, ¿o acá? Este, bueno, ahí dormimos mientras tanto, porque como mencionó Nela, la cama no la hemos podido retirar por cuestiones de toda esta contingencia. Este, hay, bueno, la habitación, la habitación. Me acostumbrado de estar todavía en mi casa y en la habitación. Este, el departamento vino con este proceso. Ya lo limpiamos y nos vamos a ver ahorita, es decir, que vamos a meter la ropa, ya ir ordenando poco a poco, porque la verdad ya es poco, o sea, de la ropa, de maletas, allá ya nos está como que fastidiar, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es del departamento. Bien chévere, la verdad. Como era, bueno, no sé, a futuro, no sé si dejarlo cerca o ponerlo allá para aprovechar y colocar el televisor. La cama, obviamente, iría aquí centrada, o sea, en esta parte de acá. Aquí son los veladores. Sí, amigos, y la verdad que, bueno, estamos súper, súper contentos. La verdad es que sentimos que esto ha sido un cambio súper positivo en nuestras vidas. Como dijo David, sentimos que de alguna manera u otra estamos avanzando, que al final es lo que nosotros buscamos cuando salimos de Venezuela, vivir bien, tener todas las cosas necesarias, y sentimos que, wow, esto es un gran avance para nosotros. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero es que realmente, es avance realmente, porque es que en los otros países donde vivieron pudieron vivir igualmente así, pero lo que a nosotros nos deja bastante contentos es que el departamento nos cuesta lo mismo que nos costaría una habitación, digamos, que en cualquiera de las otras dos capitales de los otros dos países donde hemos vivido. Es lo mismo, pagamos exactamente lo mismo, nosotros estamos igualmente en capital, y eso es lo que nos tiene bastante contentos, y bueno, la verdad que sí, el precio estaba bastante, bastante bueno, la verdad. Y bueno, también el departamento nos viene incluido el servicio de agua, y el servicio de internet, y eso para nosotros es súper fabuloso, porque, sí. Sí, la verdad que, que fue, ¿cómo se dice? Como que, algo que conseguimos tanto rápido, y a la vez con, a buen precio, pues. Sí, sí. Entonces, la verdad que, sí sentimos como que, wow, o sea, que estamos como eso, como avanzando. Otra de las cosas es que, bueno, ustedes saben que, no sé si se habrán dado cuenta, sé que tenemos poquititos seguidores en Instagram, así que, síguenos por allá, pero lo que pasa es que nosotros, eh, anteriormente, no manejábamos mucho el Instagram, los poquititos seguidores que tenemos actualmente, eh, que nos siguen, sabrán que actualmente, estamos muy, muy activos en Instagram, y es porque por fin tenemos Wi-Fi, Wi-Fi, antes no teníamos Wi-Fi, nosotros teníamos internet en donde vivíamos, pero era a través de un cable, así que el cable, eh, estaba conectado a la computadora directamente, era el único lugar donde teníamos internet, así que nunca estábamos activos en, activos en Instagram, de, de esto casi que nunca nos conectábamos, solamente, lo hacíamos los días lunes, eh, para poder responder todas esas preguntitas, de, que nos llegaban a través de, de esa vía, que era más que todo venezolanos, buscando información migratoria, pero realmente siempre estábamos, la mayoría del tiempo, estábamos muy inactivos, eh, a través de, eh, de, de esa red social, ahora estamos un poco más activos, porque por fin tenemos Wi-Fi, y eso, estamos, eh, también estamos súper contentos, así que si no nos siguen en Instagram, se están esperando por acá abajo, les dejamos el enlace para que nos sigan. Exactamente, y bueno, yo creo que, este, es todo lo que tenemos que mostrar hasta ahora, sí, ya les mostraremos nuevamente, ya cuando esté equipado con el favor de Dios, ok, este, que pase todo esto rápido, de verdad, para que, por favor, que de verdad que, todo esto que está pasando, o sea, que todo mejore, para, para todo el mundo, la verdad, porque, nunca nos esperábamos que, algo así iba a suceder, bueno, y la verdad que esto está generando, este, mucho caos a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente ya está como, desesperada, y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, no crean, también estamos en eso, así como que, wow, un poquito nervioso, porque, la verdad, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, Exactamente. Pero bueno, miles de bendiciones, la verdad, para todo el mundo, y que estas cosas, estas cosas ya, acabe de una buena vez. Bendiciones infinitas para todos, y gracias, como siempre, a todos los que se han quedado, en nuestro canal, y, no, esperamos, seguirlos teniendo ahí, y muchísimos, muchísimas buenas vibras, y muchísimos besos para todos, los queremos, así es, enormemente. Gracias por su apoyo, y por seguir, acá. Se les quiere. Chao. Chao.